Rubia Morosa El clásico de la final La Morosa atrevida Y la Rubia En vista vertical bajo Nuestra banda, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien la Rubia, bien Sincronización Ya, bien Rubio, Morosa Sincronización 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 Vaya Cada vez Hay que decir Hay que decir, una de las dos Rubio Morosa ¡Galoria Morocha! ¡Vaya! ¡La cara! ¡Eh, la cucha, la cucha! ¡A ver, a ver! ¡Ya, ya! ¡Inciva! ¡Inciva! ¡Aplausos, gritos, quilombo para la rubia! ¡Aplausos, gritos, quilombo para la Morocha! ¡Galoria Morocha! ¡Galoria Morocha! ¡A ver! ¡No se lo merece! ¡No se lo merece! ¡Pero ganó Morocha! ¡El cabrón! Y fue la pasión. Dice, mostró el culo y ganó. Tienes razón. Está bien, es el largueto para jugar al tenis, boludo. Esa también. Gracias, sí, gracias. Soy la ganadora. Está bien. La paga con la camisa. Bien, por vos, campeón. Ah, gracias, chicas. Golacha. Golacha, venía, bolacha. Un pico, un pico conmigo. Boludo, me acabo de tomar un muerto, Dios. No. Un pico merezco, cielo. Un pico con el maraca. Sí. Para reivindicarme, para reivindicarme, ¿o no? Sí. Para que me lo morje, boludo. Y eso es mi intimidad. Con lengua, con lengua. Un pico conmigo, ¿no? Así está. Un pico. Sí. Un pico conmigo. Un pico conmigo. Un pico conmigo. Un pico conmigo. Pará. Despacio, despacio, ¿no? Sí. Despacio. Despacio y largo. Igual te estás haciendo un teque, boludo. Pará. Jajajaja. Aguantó un poco. Tengo acá. Qué puta, ¿no? No te cagamos, cortete. Vamos. Sin lengua. slope. ¡Sale! Yeah. Jajajaja. 18, campanosa. Kurt Que dess maravillosa. An. Es aire de la pica. Un pico conmigo, boludo. 7, campan. 9, diyorsun. 10, campanar. 8, dices, mãau, 10, campanales. Natangan, ev fentulosa. 5, ma. Correcto. ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Sabés que es cuando le agarra la misa acá? ¿De qué? Pero te la dejo cuadrada No, 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 no No, 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 no Para mí era para otra cosa No, 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 no ¡Todo sucio! ¡Flao vivo! Y te miras un pato y sale ¡Nuestro tipo salga! ¡Esta es suave! ¡Bailiste nada! ¡Que no se siente igual! ¡Que! ¡Maldito la 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 la! ¡No hay que negar la parte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!